Gracias Juan Carlos, buenos días para usted que nos acompaña. Aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Una circulación anticiclónica en la superficie y niveles medios de la atmósfera mantendrá escaso potencial de lluvia y bajas temperaturas matutinas en algunas zonas altas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Oriente del Territorio Nacional y afortunadamente por las tardes el ambiente es favorable, viene en condiciones de calor. Los detalles para Puebla Capital en este jueves, viene una máxima de 24 grados por la tarde con cielo mayormente soleado y algo de viento fresco. Condiciones similares para el día de mañana y para el día domingo, se espera que la máxima haya alcanzado los 25 grados, es decir, viene un fin de semana caluroso para Puebla Capital. Y para Tlaxcala, hoy la máxima sube a 25 grados con cielo despejado y rachas de muchísimo viento. Este va a correr de los 17 a los 49 kilómetros por hora, así que hay que estar prevenidos con esta condición. Para el día de mañana se espera el mismo pronóstico, calor para la tarde en Tlaxcala. Por hoy les recomiendo que se mantenga bien hidratado y se cuide mucho del sol porque viene calor. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tenga un muy bonito día. Continuamos con más.